¿Qué es el Instituto de Educación Media? Sí, primeramente queremos decir que yo soy un estudiante de Educación Media, estudio en el Liceo Américo Lugo y soy presidente del grupo estudiantil Revolucionaria FED. Aquí en San Francisco de Macorí, mi compromiso es ayudar y acompañar a todos los estudiantes cuando se estén movilizando aquí en San Francisco de Macorí, que yo no soy ningún extraño ni ningún delincuente. También queremos hacer de público conocimiento que en el día de ayer nosotros fuimos apresados y maltratados, también amenazados, donde nos ofrecieron disparos e incluso hasta quitarnos la vida. Nosotros responsabilizamos al coronel Tineo y al coronel Santana o Santanita de lo que le pueda ocurrir a cada uno de los miembros del grupo estudiantil Revolucionaria FED. También queremos condenar la acción de los miembros del DICRIN cuando entraron ayer en el Politécnico Manuel María Castillo, maltratando a los jóvenes que se ven claramente que son menores de edad y no son extraños al centro. También queremos responsabilizar al director del centro, quien fue quien le ordenó entrar al centro diciendo que los que estaban dentro eran delincuentes. También nosotros queremos aclarar que la movilización en los últimos días en el Politécnico Manuel María Castillo no solo es para el traslado del director del centro, sino también por las reivindicaciones del centro que todo el mundo conoce, como es la construcción del comedor escolar, la construcción de más aulas, la remodelación de la biblioteca, laboratorio y entre otras problemáticas. También nosotros estamos pidiendo el traslado del director del centro, Nicolás Vázquez, ya que tiene recursos suficientes para resolver problemáticas menores en el centro y él no lo hace. Porque también nunca se encuentra en el centro, porque se encuentra en la universidad dando clases. Porque también el centro se encuentra deteriorado por su mala gestión y poca administración en el centro. Por lo que nosotros le pidamos a las autoridades a que tomen carta en el asunto y de eso no ser así, nuestra organización estudiantil, Revolucionaria FED, seguirá en las calles con todas sus masas.